Merhaba, Arkadashlar, Oshgel, Diniz, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal Karen Mexicana en Turquía. Y bueno, el día de hoy es una colaboración con cuatro canales y estoy muy contenta y se los voy a presentar. Amigos, los invito a que visiten los cuatro canales donde estamos en esta colaboración de nuestro lugar divertido. No olviden regalarnos un dedito arriba y suscribirse. Adiós. Hola chicos, soy Ixel de Chando el Chai. Espero que pasen un muy buen rato viendo nuestros rincones divertidos. Pásense a cada plataforma y saludos de Estambul. Bye, bye. Hola, yo soy Angélica y estoy en India. Espero que disfruten mucho de esta colaboración y los invito a ver los videos de los canales participantes. Pues miren, estoy a diez minutos de mi casa y hoy tenemos que presentar un lugar divertido. Estaba yo con mucha, mucha presión. No sabía qué elegir. Estaba entre moda, que me divierte mucho esa colonia. Cerca de mi casa también está Bagdad Kadhesi, ¿sí? Y que es una calle muy famosa y que también me divierto, pero ganó este lugar que les voy a presentar porque es muy especial para mí. Me recuerda como mi infancia. Y el penúltimo día que estuve en Estambul en mi primer viaje, venimos aquí con una pequeñita hija de amigos de Onur y me divertí muchísimo y entonces por eso decidí Luna Park, que sea el lugar que he decidido, el más divertido para mí, cerca de donde vivo. Y pues es un pequeño centro de diversión, de atracciones, que me recuerda igual mucho a México, porque en México hay muchas feriecitas, sobre todo cerca de las iglesias, pero se ponen una vez al año porque celebran una, alguna, algún santo y ponen así. Pues aquí está todo el año y bueno, pues acompáñenme a ver qué les parece. Y no olviden dejar su like porque está compitiendo con los otros canales. Un besazo. Música Miren, no olviden ir a los otros canales para ver su lugar divertido. El mío ha sido este, vamos a subirnos a dos juegos y vamos a ver qué tal. Pues la mayoría son para niños pequeños. Muchísimas gracias a los canales participantes. Por favor vayan con Angie en la India, con Echando el Chay, con Itzel Hermosa que se unió a nuestros, a colaboración. A Doug viajando por México y vean cuál es su lugar más divertido. Y bueno, posteriormente vamos a decidir cuál es entre nosotros el primero, segundo y tercer lugar. Entonces por favor no olviden dar like a este video porque va a ganar por el público el que más tenga likes. Entonces bueno, pues vamos a divertirnos a ver qué pasa. Y aquí Honor va a comprar los tickets. Bueno, pues ya nos vamos a subir. Honor y yo a ver qué tal nos va. Pero no vamos a poder grabar porque si no mi cámara puede morir en el intento. Y vamos a elegir un... Ok, bueno ya nos vamos a subir en el... ¡Oh Dios mío! ¡Hadi! Bueno, pues nos vamos bajando de ese juego. Y todo estaba bien. Tengo lágrimas en los ojos. Nada, no es cierto. Pero lo más increíble es que no usan cinturón de seguridad. O sea, yo dije en serio, no hay cinturón de seguridad. Y entonces estaba yo muy espantada. Acabo de arriesgar mi vida sin cinturón de seguridad. Pero estuve muy divertido. Así que bueno, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Bueno, por el día de hoy hemos terminado. Es el Ramadán acá en Turquía. Entonces, bueno, ya a estas horas se tienen que ir a comer porque ya terminó su ayuno del día de hoy. Entonces, pues, muchos ya están cerrando los juegos porque necesitan ir a comer. Pero, bueno, estuvimos muy divertidos y nos encantó venir, divertirnos un rato. La verdad, aunque nos subimos solo a un juego e hicimos lo de la fuerza, nos divertimos. Y, pues, no olviden darle su like al video, ir a los otros canales a ver cuál fue su lugar divertido. Estoy segura que fueron lugares padrísimos. Y, pues, espero que hayan disfrutado nuestra nochecita de feria como nosotros. Y, bueno, pues, cuídense mucho y estamos en contacto. Gorushurus, no olviden suscribirse. Bye, bye. 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 Bye.